Por lo menos tengo un niño de 13 años que él era un poco, era muy enérgico. Lo ayudó bastante a controlar sus emociones, a bajar su densidad y en su comportamiento también lo ayudó bastante. A la niña de 10 años, que también está aquí en Fútbol con Corazón, a ella, ella era un poco penosa, era muy cohibida. Eso le ayuda a que se suelte, a que ella sea un poquito independiente. Y tengo un niño de 5 años que acaba de ingresar, él tiene un problema de que él le da pena, pero quiere. Entonces eso lo ha ayudado a que siempre esté seguro de que él quiere hacer las cosas, que él puede, que sea positivo. No que diga yo no puedo, sino que él sí puede hacerlo y él lo hace. Aquí en Fútbol con Corazón hacen unas escuelas para padres que las clases que ellos dan, por lo menos ellos hablan de los valores del respeto, la tolerancia, la solidaridad, la honestidad y los temas que ellos tratan en fútbol. Los profesores en las escuelas para padres que hacen se dan cuenta si nosotros tenemos comunicación con nuestros hijos, si hay comunicación en casa, si hay trabajo en equipo, porque de qué vale de que el niño venga a las prácticas si nosotros los padres no estamos asistiendo a las escuelas para padres. Antes, cuando ellos no estaban en Fútbol con Corazón, cada quien trabajaba por su parte. Los dos niños grandes que están en escuela, si uno no podía hacer algo, el otro no le ayudaba. Y el otro sabía, pero no le ayudaba. Entonces ahora yo, hermano, no puedo hacer esto. Ven, yo te hago los dibujos. Yo te explico. Espérate que mi mamá está ocupada. Y así se va. Entonces con el niño chiquito que lo tenía en prekíndera, lo tengo en kinder, ellos se ponen, hermano, tienes que hacer tareas. Ven, vamos a hacer las tareas. Siempre que yo estoy ocupada, que no lo pueda tener en el instante, ellos ayudan en equipo, trabajan en equipo entre ellos ahí. Y siempre más más que esto, y yo voy y los ayudo. Me ha gustado por esa parte. Los ha enseñado a ellos a que todo tiene que ser en equipo. No puede ser cada quien por su lado porque las cosas no van así bien. No caminan. No. 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 Gracias.